¡Aquí estamos! Y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Palomo y Mario Kempe me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. El Paris Saint-Germain chocará contra el Liverpool. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, y somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. ¡Tiene que intentar cruzarla! ¡Ahí se viene, Maré! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? ¡Claro que sí! Son tan importantes como el goleador. ¡Angelical pase de Angelita! ¡Ahí está Messi! Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. ¡Qué partidito el que nos espera con la presencia de Neymar! La verdad, definidores como este, he visto muy pocos. ¡Esta puede ser buena! Los invito a que se levanten, a que aplaudan a este equipo como mueve el balón por toda la cancha. ¡Es un baile! ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! ¡Puby Firmino! ¡Buena tapada, pero la jugada sigue viva! ¡Lo que está atajando este arquerito! ¡Ahora le cayó fácil! ¡La anterior fue tremenda! ¡Ha ganado muy bien la pelota! ¡Llegaron bien encimando al contrario! ¡Ahí está el apoyo que puede recibir Mané! ¡Y rápido perdieron la posesión! Neymar ¡Embocé! ¡Se pueden poner al frente! ¡Ahí la tiene Alisson sin drama! ¡Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida! ¡Buena pelota a la espalda, ojo! ¡Y la pelota a Marito le llegó como un peluche! ¿No puede decir llegó suave? ¡Deja el peluche en su casa! ¡Falló en vape en el pase! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Pero la defensa logra frenar el peligro! ¡Ese es Leo Messi! ¡Niymar ahí la tiene! ¡Gol! ¡Es por el segundo! ¡Entretenido hasta ahora! ¡Aún así no estamos! ¡Que ahí sigue entusiasmado! ¡Sigue delante! ¡Está bien señalada la posición adelantada! ¡Ajraf! ¡Berratti! ¡Avanzan y con buen movimiento colectivo! ¡Atentos! ¡Angelito Di María! ¡Interviene bien! ¡Pero la pelota sigue el juego! ¡Pero recuperan el balón algo! ¡Pueden hacer! ¡Berratti! ¡Ha tapado bien esa pelota! ¡Ahí quedan las pelotas en las manos de los Kiro! ¡Gol! 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 Balón para afuera, lateral para el Paris Saint-Germain! Un poco de sangre fresca desde el banco para Liverpool. Y ahí está, tiene la 8 otra vez. Posse para Mané. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Y el local no consigue dominar la pelota. Es increíble, efectivamente. Clarísima oportunidad dentro del área. ¡Esto lo gritamos! ¡Gran tapado del arquero! ¿Han visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero es un monstruo. Disparo muy fuerte, que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. ¡Gran! Robertson. Diogo Jutta. Filtrando bien el balón por ahí. La bandera que señala que este fuera de juego. Mbappé. Se le fue el balón, así nomás. Se están aproximando el último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Se incomodó, llegó la marca y así nomás, se incomodó. El balón se fue. Ángel Di María. Vainaldo, ¿no? Muy buena pelota de Vainaldo. Enorme la del arquero. Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota. La verdad, a veces hasta te emociona estas jugadas. Diogo Jutta perdió el balón en Liverpool. Avanza sin parar. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Y bueno, con esto se acaba. Mbappé. Ojo, que le pueden llegar a esta pelota que acaba de meter Di María. Genial el tapadón de Alisson. Ahí va el asistente levantando el cartel. Se juega uno más. Y míralo como se ve el muchacho atacando. Sal dio Mané. Viene el empate. Y esa pelota pega en el pan y se mete. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera... Comienza la segunda mitad y nos ponemos las pilas. La mueve Liverpool. Alexander Arnold. Thiago. Robertson Balón de Thiago Virgil van Dijk Thiago Toca y toca y no se abre ese espacio Y hubiera sido un golazo si lo concretaban Angelica el pase de Angelita Picó el balón Ahí está Allison de nuevo Tapadón Diogo Jutta Robertson Brillante cambio de juego Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo se mueven bien sus jugadores Y ojo que lo pueden definir Le pegó Las rimas se pusieron en el mercado El partido por ahora 2 a 1 Fabuloso Acabamos de ver Parecía bueno que quedó la defensa Pase filtrado Lo va a servir Kylian Mbappé ¿Qué te parece? Dolly ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ele Y por ahora el marcador, 3 a 1. Robertson, Joe Gomez. Esa pelota ha salido, hay lateral. Diogo Jutta. Ahí va Jordan Henderson. Zala. Jordan Henderson. Atento, acá se puede. Esto lo gritamos. ¡Gol! Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. Berratti. La tiene Angelito Di María. Ahí la lleva Neymar. Este es para Ney. Le va a dar. Brillante como picó la pelota. Estas cosas se consiguen, Fernando, solamente teniendo la picardía y la valentía de hacer lo que hizo este jugador. Voltearla por arriba del arquero. Y directamente salir a festejar porque el arquero nada podía hacer. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Es duro que pelean por el balón. La podrá meter por ahí. Nadie logra llegar a esa pelota. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. ¡Qué pase ha metido! Ah, bueno, pero el pase filtrado no llegó a ningún lado. En 20 minutos se termina todo. ¡Ojo que le pueden llegar a esta pelota que acaba de meter Di María! ¡Se viene y está! ¡Ale está el jatro! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. ¡Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, eh! ¡Es matador! La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Ahí tiene un regalito para los defensores. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Aquí viene Mohamed Salah. Busca encontrar la jugada. ¡Es bueno el balón atrás! ¡Gol! Quizás poco a poco llegue a un empate. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Llemen la cuenta, por favor, en casa. Atentos que esto puede ser peligroso. Ahí está Messi. ¡Angeleto lo mete! ¡Gol! 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 Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6 a 3. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Esto es penal, Mario. Es increíble. No se pueden cometer estos errores. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Pueden definirlo con esta acción. ¡Gol! El penal igual vale. ¡Gol!